Hola amigos bienvenidos nuevamente al canal estoy con mi mami Dali y en el día de hoy vamos a hacer una charlita y a probar con la ropa así que vaya a tomarse su tecito su vinito para que puedan ver el vídeo para que lo disfruten así que vamos a comenzar y entonces nos vamos a probar mami primero ahora sí modelo número uno bueno esta blusa bella hermosa mire esta manga así este escote aunque bueno yo como que ya no estoy para esto ok me encanta porque es muy sexy pero para ir a una reunión así y esta es tamaño large mami cuénteme una cosa cuando usted estaba jovencita usaba mucho escote me encantaba sí y qué cuerpo tenía usted cuando estaba usted era gordita flaquita como era delgada sin estómago pero con caderas su papá no le gustaba que me pusiera jeans que porque me miraban papá era celoso sí claro yo tan jovencita acuérdese y entonces si yo me ponía las botas anchas todo eso tacones así y todo lo que se usaba yo era y caminaba dejaba mi carro por ahí a cuadrado lejos y con mis amigas nos caminábamos por unas calles que habían muy lindas allá en mi ciudad que eran puras puestos así como cafeterías bien bonitas elegantes entonces se tongoneábamos como cuatro yo era la única casada todas solteras pero más viejas que yo yo era de las jóvenes tomábamos algo nos estábamos mucho rato ahí charlábamos de todo y ahí nos parábamos nos íbamos para otro lado bueno los viernes y se ponían de la pinta porque era porque siempre los viernes los viernes el cuerpo lo sabe que es viernes lo primero que yo me ordené fue esta blusa en azul oscuro y tiene unos corazoncitos en color blanco muy bonita de tiritas el cuello así destapado con las manguitas caídas lo más de preciosas bueno el cuello caído no las mangas y de manguita larga esta es de tamaño mediano pero yo creo que esta me la voy a poner con un pantaloncito blanco se ve yo creo más bonita me pareció preciosa esta en realidad en la parte de abajo es derecha pero a mí me gusta metérmela así y dejarme sueltico aquí en la parte de atrás miren les cuento que yo como hasta los que mami como hasta los 25 30 yo usé minifaldas o sea como más arriba la rodilla ahorita le preguntamos a mamita a ver que ella que se usó pero yo usé minifaldas como hasta los 25 yo creo 30 ya pues usaba shorts después y pantalón yo soy muy friolenta a veces me dejo me estoy con shorts aquí en la casa pero me da mucho frío pero si está súper linda esta blusa esta blusa es de algodón me gusta mucho porque es bien bien suavecita bien fresquita y entonces me encanta y con esta mariposa que tiene ella me ve bien linda bien linda mami me encanta es que mamita colecciona tiene le encantan las mariposas si tiene una blusa de mariposas negra con mariposas de colores que trajo de México me trajo aquí la señorita Xavi bueno y entonces que tan largo que tan largo ah el largo es larguito pero está bien 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 chévere está bueno me gusta mucho si así me encanta y no se lo pones sin esos pantalones así como un vestido minifaldas ¿se ponían minifaldas mami? claro yo me las ponía aquí las piernas eran así yo me ponía aquí claro tenía y los tenía los tres primeros y me ponía esas faldas acá y con chaqueta aquí porque era en Bogotá con medias y todo que se usaban la media pantalona ahora ya no ah si los pantijos que era más elegante después como ya no se usó la media el calor y todo me fui a vivir a una parte caliente entonces compré la para bronceámelas ay pero mírenla y todavía tengo pues compro si esas se llaman las medias líquidas medias líquidas que llaman más lindas las piernas aún como si tuviera medias si quisiera verla si eres fashion ahorita imagínese en ese tiempo no pues imagínese más fashion más fácil por eso Gonzalo aquí hizo mucho y no me olvido mi papá bueno ordené esta blusa también esta es una blusa estilo camisa pero tiene la mitad tiene así un diseño como una mujer la pintura de la mujer hay muchísimas allá en color blanco igual con un diseño en un lado tienen muchas muchas que puedes conseguir he visto blanca y negra no sé si tengan otros colores pero a mí me gusta mucho usar estas blusitas estilo camisa me parecen muy bonitas se las pueden poner como de diario y se ve bien para trabajar si no tienes uniforme en tu trabajo me parece que se ven lindas y esto pues lo hace un poquitico casual pero pero se ve bien a mí me gusta y entonces esta es de maguita aquí larga pero a mí me gusta así tres cuartos Sandy me pidió esta pijama de blusita pantalón shortcito y con la batica mire levantadora de manga larga con estas plumitas que me encantan me encantan las plumas y es como una sedita como de licra una cosa de licra pero está hermosa bella me siento cómoda y todo ella sabe los gustos mios sí está bien bonita y esa fue larch verdad porque le habíamos pedido antes extra larch y le quedó grande nos tocó regalarla sí ahí ven ahí pero eso está muy elegante lindo no sé si me quedará muy el chorro muy cortico o qué a ver córrate para allá un poitico ay cierto que no se ve bien todavía me ven bien mis piernas sí dice que todavía jajaja tiene buen cuerpo la mamita cierto comenten ven aquí manita arriba manita arriba para la mamita mirenla sí que tengo buenas piernas jajaja nosotros somos amigos la familia pica piedras no nos ponemos zapatos cuando jajaja nos cansamos me gusta mucho este vestido también me lo pidió Sandy es abierto acá adelante a más a media pierna sí es como asimétrico es un lado largo y otro largo otro lado las mangas todo 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 me gusta me siento cómoda me faltan las chanjitas pero esas me las pongo cuando llame en cachaque para ir para la calle jajaja pero está muy chévere la tela es suavecita con un algodoncito bien suavecito sí porque mamita no le gusta que nada le aprete no no que ella le gusta todo cómodo todo suavecito sí entonces está bien y esa tela es como estira verdad como stretch esa tela es como stretch y tiene mire tiene una falda tiene como como un diseño rarito que yo lo he visto que se están usando mucho las muchachas faldas así sí sí como que se las doblan y se las amarran y así quedan sí está hermoso está muy bonito muy bonito fresquito mamita no se pone así ya tanto chitacón solamente para un evento sí para una cosa así porque ya pues tengo mis zapatos pero es que ya son muy altos y ya no y ahora como que no se está usando sino para eventos o cosas porque el resto de ponen hasta tenis con los vestidos ah mami ponga tenis tenis blancos unos tenis blancos yo los he visto con unos vestidos más lindos faldas o blusas y tenis y tenis bueno amigos claro eso lo estamos usando ahora ahora está mejor dicho ahora la muda me incomoda o sea que yo me puedo poner este con tenis claro sí este amigos yo ya me lo estrené porque salimos a comer con unos amigos yo les compartí en instagram que lo tenía con un sombrero me llevé un sombrero colombiano entonces venga les enseño este es este me subo acá este es larguito mira abierto abiertico así lo más de lindo tiene aquí una corredita lo más de linda blanco cuello redondo a mi me gusta cuello B pero no vi ningún vestido así con cuello B pero me gustó este me gustó el color azul mamita le encanta azul es uno de sus colores preferidos y a mi me parece que el azul también es muy elegante y este azulito muy elegante el azul muy bonito y mira la manguita mami manguita ahí como como se llama esta manguita japonesa si yo creo japonesa si manguita japonesa y esto es de algodón y esto si es como una sedita este no estira este si estira y está bien bonito me gustó claro para ir a la playa para ir a comer para salir a caminar caminar en la playa o en el por ahí en un lugar con los tenis blancos le quedan bello o azules no yo me lo puse con unas ay no los bajé con unas sandalias de taconcito color piel lo más de bonitas si pero para caminar yo por acá les pongo la fotico para que ustedes me vean como que debe ya ser día bueno amigos entonces no se les olvide el código descuento cual es el código descuento mami q4 sabizandi ah q4 sabizandi q4 sabizandi así que q4 sabizandi acuérdese para que este ahora es 15% bellas estas modelos ustedes son bellas también uno se arregla se peina se maquilla un poquito se pone una ropa se baña y uno se siente bien mira que muchas no que yo sea vanidosa pero cuando me arreglo bien y todo que me echo pestañinas tengo el pelo bonito ahorita no tengo pelo muy bonito pero estoy dejando crecer porque me paso algo que no bueno la trasquilaron entonces cambio de estilista entonces dicen gente que me conoce que voy a ser y me ven por las licencias que son tan metichas ven el año de nacimiento ay, yo quiero llegar así como usted yo quiero llegar así como usted la edad que mi mamá tiene no, no, no no voy a decir la edad que ella tiene es de muchacha mire, esto pasa en los videos con la pijama puesta como le parece que me dejé la pijama y no me di cuenta pero yo soy la de más repolluda es corta que tal le parece ese vestido mamá? lindo me encanta, me gusta que tal está este vestido? ay, no se me ve la cabeza oiga oiga lo que dice mamita estas faldas se usaron mucho como en los a finales de los 80 yo me acuerdo los vestidos así mira como olé la otra chiquita si, entonces este le hace ver el cuerpo de guitarra uno bien bonito pero yo les confieso mis libritas que yo he aumentado se me fueron para acá para las piernas y para acá bueno para todos lados es tamaño mediano pero estira mira estira la tela de la falda también la tela de acá es como como una gamusita como si fuera una una panita lo más de linda el cuello así abierto cuello B pero así como más para los hombros y la manguita corta color negro la falda negra con unas bolitas blancas muy bonito está a mí me gustó y se siente súper cómodo rocío durcal se ponía así y también se estuvo usando un tiempo los pantalones campana así con eso también se ve chévere he visto aún ahora las muchachas con tenis y con unos unos pantalones así delgaditos y luego las campanas así igual a esto igual a esto súper bonito así es amigos de que espero que te haya gustado el video que te hayas divertido un ratico y que hayas podido acompañarnos así es de que visita la página porque hay cantidad de cosas ahí ¿cuál es el código mami? Q4 sabizán no se les olvide así es de que besitos a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video muchísimas gracias por vernos en los videos de vlogs también chao nos vemos después i love you in the dark i'm waiting in the dark where i can see you so clear all we got is here and now so give it all you got don't you pay them any man close your eyes follow the sound keep it calm no no no